muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo ahora alex key in miracle world DX el remake de aquel alex key de la sega megaday y vamos a probar este grandísimo título de la sega de acuerdo señores recordad que podéis suscribiros a mi canal denle al botón de like y tocar el botón de la campanita de acuerdo señores sobre todo mucho apoyo en mi canal con suscribiéndolos a mi canal y bueno vamos a ir de acuerdo señores vamos a comenzar nueva partida y vamos a ver qué tal está el esquí un comentario a los días y noches para dominar la disciplina marcial alex no era consciente pero en esos momentos la región de radarsia sufría la amenaza de yanke en el grande y su secuaza y aquí es donde empieza esta increíble historia como sea como los clásicos bueno bueno ya está bien por hoy espero que el maestro Vamos a jugar y hay algo rico para comer. Bueno, vamos para allá. Vamos a convertirlo todo en piedra. Vamos a convertirlo. Tthis mojo noz. Vamos a convertirlo. Me確ca crise es lo largo. Separate a metadema. Entonces av秋ja se le imp Duos y Grillen se le recció. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es la primera nivel mas finita Pero ya se irá complicando mas Cada vez mas Llanuras de mármol Vamos allá Con el anillo este Y la moto Vale, vamonos Ha durado mucho la moto pero pues El anillo El anillo ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 o 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 ¡Gracias! ¡Ah, mierda tío! Bueno, no pasará que hay... No pasará que ya... Ya habíamos llegado al final ya. ¡Holi! Me gusta venir con el helicóptero. ¿Me te ayudo aquí? Regresa el piloto Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Veis? ¿Pero qué me ha dado? 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 ¿De dónde? El partido ¿Pero qué me ha dado? ¿Pero qué me ha dado? ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Báctelo! ¡Y viene el otro! ¡Másuges! ¡Gracias! ¡Suscríbete! El Castillo de Raducía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que tenga un escudo del próximo universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar los pantanos Es que nunca quiero que se me rompa el helicóptero El helicóptero Me encanta el hígado Es que me gustaría un buen hígado Es el Rnip de ese final Lo vuelvo así El 2 Nos hemos llegado al castillo de... El castillo de Nibana Está bien Alércio de Maradores Está bien Recuerda elblade Cada vez y tengo la tablilla tierras bajas derivadas y muero y 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 bueno y 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 luna luna sol luna luna sol tierra y y y después tierra sol y estrella tierra sol y estrella y 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 gran clásico de Sega. La verdad que ha estado muy bien, es muy entretenido el juego, aunque dure poquito, pero bueno, que se lo puede pedir a un clásico. Bueno, yo le hubiese puesto otro, ¿sabes? Más partes de Alex Kidd, que creo que las tiene, ¿no? De los clásicos, hubiese estado bien. O sea, para las gamas del juego, y es bastante retante el juego, de verdad, sinceramente. Agradecimientos especiales, veces por lugar hasta el final. Y por un corazoncito ahí. Bueno, ha estado bien, ¿eh? El juego. Muy bueno, el Alex Kidd está muy bien. Muy buen juego de plataforma, diría yo. Mira, aquí se explica el modo clásico, solo jefe. El modo clásico ya sería el juego original, alguien de Sega, y solo jefe, pues jefes. Bueno, señores, aquí terminamos con este grandísimo título, este grandísimo juego de Alex Kidd. Así que bueno, os traeremos juegos así. Ya para el próximo os traeré la edición coleccionista de Oddworld Soul Store, que lo estoy esperando, creo que sale el día 6, si no me equivoco. Y os lo traeré al canal, por supuesto, ese no puede faltar. Y lo jugaremos también un gameplay hasta que lo terminemos. Así que bueno, terminamos con este juego, señores, y nos vemos en otro video con otro juego, ¿de acuerdo, señores? Un saludo, mucho apoyo, por favor, señores, y hasta la próxima, chavales.